Día 11 para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirada en el libro El Arte de Bendecir de Pierre Pratherman. Las leyes que gobiernan el universo son leyes físicas, químicas, biológicas, genéticas y hasta espirituales. En estos tiempos, el conocerlas nos permite ampliar nuestra conmovisión de la vida. Sin su existencia, el universo sería anárquico en su funcionamiento. Para la ciencia, solo son aplicables al mundo físico. Sin embargo, ya nos encontramos en un mundo que está en aceptación de las leyes espirituales. Les voy a compartir un relato del libro de Pierre Pratherman, que muestra lo que es la ciencia y la espiritualidad. El Dr. Lawrence Doyle era, cuando Pierre Pratherman se relacionó con él, uno de los responsables del programa CETI dedicado a la investigación de la NASA sobre la inteligencia extraterrestre. Este investigador es un científico de alto nivel y de rara integridad. Él tuvo el privilegio de mantener con él largos diálogos sobre su filosofía de la vida, su visión del universo y de las rigurosas leyes que lo rigen, incluidas las del nivel espiritual. En una obra reciente, narra la curación extrañamente rápida de una fractura abierta que él mismo sufrió cuando era adolescente. Participaba en un campeonato de judo cuando un contrincante lo apresó por un dedo y lo tiró hacia atrás tan violentamente que el hueso del dedo se salió fuera de la piel. Su instructor le dijo que el dedo estaba fracturado y le mandó a ir al hospital para que le hicieran una radiografía. Fue inmediatamente a urgencias, donde tuvo que esperar tres cuartos de hora. Mientras esperaba, dice el Dr. Estuve pensando en esa historia bíblica en que Dios cura a Job cuando reza por sus amigos. Empecé a hablar con todas las personas que estaban en la sala de espera de urgencias y a animarlas, hasta tal punto que olvidé por completo mi propio problema. Cuando volví a mirar mi mano, el hueso había vuelto a su lugar. Hasta aquí nada extraordinario. No es, desde luego, una experiencia cotidiana, pero es del orden de lo aceptable. Lo que sucedió después es más sorprendente. Dice el Dr. Cuando me hicieron la radiografía, efectivamente, el hueso había estado fracturado, que había vuelto a su sitio, que ya estaba soldado y que no tenía por qué haber ido a urgencias. La evidencia del hueso fracturado era tan visible que hacía que la curación fuera algo muy especial. Nadie podía pretender que no había habido fractura. Mi interpretación de la curación es que vuestra mano existe en vuestro pensamiento. Por eso, cuando vuestro pensamiento es correcto, no hay nada, ni siquiera el tiempo, que puede impedir el proceso de curación. El Dr. Doyle afirma, hemos llegado a un punto en el que nos vamos a ver forzados por la física a aceptar el hecho de que el cuerpo y el pensamiento no pueden ser separados. En contra de lo que algunos podrían temer, una espiritualidad que integrar un proceso científico no tiene por qué ser una espiritualidad fría, mecánica o distante. Podría conservar intacta la noción de misterio, la presencia de lo sagrado, la admiración ante lo infinito y la creación, la plenitud de la gracia, la anticipación gozosa de lo imprevisto, la espontaneidad del alma infantil. Se enriquecería simplemente con una dimensión adicional, no se vería disminuida en nada, al contrario, se ensancharía.